La policía está por encima. Compañero, la policía está por encima. Hay muchas. La policía está por encima. No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces? Dos burgonas también. Dos burgonas también. Si es necesario. Pistala yo voy siempre porque son insútiles de trabajo. Pero siempre viene la policía nacional. Son reglamentales. Realmente, la policía municipal, la policía la identifica. No, pero usted de persona tiene una responsabilidad, ¿no? Usted es agente de inseguridad. ¿Y lo que es? ¿Agentes de inseguridad? ¿Está creando inseguridad? Esto es lo contrario. ¿Y deja hablar o solo va a hablar? Sí, y hermano, tengo que levantar la voz. Yo intento ser lo más amable posible con usted, sin molestarle en lo menos posibilidad, sé que les he molestado, pero es lo que me obliga a la ley. Entonces, si no está de acuerdo, no. Si no está de acuerdo, a mí no me lo tiene que decir. Si no está de acuerdo... Ah, claro. Primero molesta y ahora protesta. Y a dentro de cinco años te responde. Aquí tiene mi número, en base a esa ley y a sus argumentos, va donde usted considere que tiene que denunciar. Claro, claro. Si ya está, pues no puede ser. Si no está de acuerdo, si esto es una decisión que toma la humildad, pues una decisión que está de acuerdo. Yo, obviamente, vengo por órdenes. ¿Qué pasa? ¿Qué es por aquí? Yo tengo conocimiento mediante la supervivencia, una concentración, una comunicación, una ley de personas, y vengo, procedo. Pero lo único que le estoy preguntando es si es una decisión. Cójase de la Constitución, no la ley esa. Esa ley es de un partido.